Enciende tu PC, es hora de explorar Salmorejo Chik nos viene a enseñar Compasión y arte nos lleva a navegar Por el mundo Linux que debemos dominar Salmorejo Chik en la red, un faro Cada tutorial, un paso claro Desde el terminal hasta el que en el raro Salmorejo Chik, siempre a tu lado Salmorejo Chik, siempre a tu lado Cada distro nueva, un reto que abordar Con Salmorejo Chik, fácil de instalar Trucos y consejos, siempre va a explicar Para que en Linux puedas brillar Salmorejo Chik en la red, un faro Cada tutorial, un paso claro Desde el terminal hasta el que en el raro Salmorejo Chik, siempre a tu lado Cada distro nueva, un reto que abordar Con Salmorejo Chik, fácil de instalar Trucos y consejos, siempre va a explicar Para que en Linux puedas brillar En cada vídeo, una lección de más La comunidad crece, juntos sin parar Con software libre, nuestro lema es paz Salmorejo Chik, nos hace soñar Salmorejo Chik, en la red, un faro Cada tutorial, un paso claro Desde el terminal hasta el que en el raro Salmorejo Chik, siempre a tu lado Así que dale Chik, suscríbete ya Salmorejo Chik, no te arrepentirás En el mundo Linux, juntos hasta el final Con Salmorejo Chik, la libertad es real Así que dale Chik, suscríbete ya Salmorejo Chik, no te arrepentirás En el mundo Linux, juntos hasta el final Con Salmorejo Chik, la libertad es real